Hey, ¿qué tal, Frapters? Yo soy Frapkey y bienvenido a el capítulo 15 de Pokémon Light, Islas Doradas. Y bueno, estoy aquí porque tengo algo que decirles, el capítulo 15 no me lo aceptó YouTube, así que, pues, bueno, tuve que venirme para acá. Así que, bueno, me vine para acá, porque en realidad esta ruta ya la pasé, solo para enseñárselas. Me vine para acá, así que, bueno, bueno y bueno. Sí, quiero usar otro repelente. Y bueno, me metí en esta cueva, de eso se trató el capítulo 15, de hallar el camino de la cueva. Pero por ahí no es, así que prácticamente perdí el tiempo ahí, así que, pues, nada, les quité algo aburrido. No, aquí no hay nada más que este pescador y ya. O sea, esto. Y aquí llegamos a un pueblo, este pescador, el que está ahí, nos pidió que lleváramos, que fuéramos a un pueblo, a una vecina y eso. Pero no fuimos. Entonces, este es un gimnasio, que me está, me va a lag. No, no me va a lag. ¿Por qué? Ay, que no he curado al Daria, que todos mis Pokémon están en el nivel 47. Que me van, ah. Que me va. Un momento. No. Ah, vuelvo y lo arreglo, ¿sí? Ahora, sí, chicos. Eh, fue... Era cosa del emulador. No tardé... No tardé ni nueve segundos arreglando esto. Lo digo literalmente. Fue de meterme a opciones, frame, a lo de los frames y ya. O sea, fue demasiado fácil. Así que, bueno. Ahora sí. Ya que estamos listos, pues vamos a ver qué nos toca. ¿Por aquí? Eh, ¿por aquí? No. Entonces, me tengo que... Esto, ¿para acá? ¿Por aquí? ¿Por aquí es? No. Ok. Por aquí. Ok. Y ya. Este es el líder. Así que, bueno. Bueno. Pues nada, chicos. ¿Qué le vamos a hacer, eh? Primera batalla del día de hoy. Y quinta medalla. Capítulo. Ojo. Capítulo. Número. Diez. De la quince. Y quinta medalla. Es que esto va a ser fabuloso. Vamos con... Vamos con... Toma. Me envenena. Lo cual no me agrada. Muere. Le quito demasiado poco. Vamos con ataque en furia. A ver si le hago un poquito más. Que no creo la verdad. Pero bueno. Me hace rayo confuso. No me aliste. Agua. Y acabo de empezar el capítulo. Y bueno. Eh... Vamos a continuar, eh. Pam. 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 A ver. No. Ya. Ya morí. Ya morió mi altaria. Que... Bueno. Eh... Debo... Eso. Muy... Pero que... Muy... Cajira altaria, eh. Vamos con la imagen de mi Snorlax. Eh. Rayo confuso. Me haces rayo confuso. ¿En serio? Pues... Te voy a matar a Rumbrion. De todos modos. Así que... ¿Desde para qué haces eso? Vamos. Y se pega. Y se pega. Es que Snorlax... Está un poco... Medio tontente. Y pues... Eh... Si es tonto, pues... No puedo hacer nada, chicos. ¿Qué? Que mi Snorlax es... Tonto. Y pues... Nada. ¿Qué hacemos? Mira. Los retos. ¿Cómo me recuperan? Vida, eh. Vamos con la imagen. Eh... Me gustaría hacer golpe y cuerpo. Eh... Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ahora que está a poca vida... Voy a hacer tambor. No me mata, eh. No me mata. Bien. Ahora... Estoy a pocos PS. Estoy a 60 PS. Pero... Ahora mi Snorlax... Es más potente. Pero... Pero... El problema... Es... De que como me hagan... Un ataque... Potentísimo... Mi Snorlax... No lo aguanta. Bien. Muerto. Para, 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 para... Para... Para, para, para... Para, 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 para... Para, 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 para. A ver. Estoy intimidado. De 73. Ah. O sintetro. O Chief. Oもし. O hunters. No sé qué. No sé qué hace. Pero... No me agrada. Que no se pegue Es clave Que Snorlax no se pega Bien Bien Bien, bien, bien Siguiente Hunt Tower Ok Ahí están los restos Ok No te pegues Se pega en serio No Vamos a atacar a Snorlax Ay, ay, ay Ay Lo mató Y lo mató Ahora Sacamos al Lucario Que Aprendió Danza espada Le quité el chirrido Aprendió puño meteoro Y le quité Ultra puño Que tiene Prioridad Pero bueno Vamos con Ataque óseo Y lo mató Y lo mató De un golpejito Para, para, para Bien Muerto Y vaya Batalla O sea Vaya Vaya capítulo Chicos Vaya capítulo Que la Primer batalla Sea El quinto La Que la Primer batalla Sea la Quinta Medalla Medalla M de 41 Que contiene Tormento Vaya Vaya Cacota No Tengo cuerda Huida No lo sé Si Aquí tengo Veintiuno Es que ¿Qué me estás diciendo? Veintiuno Son muchos Tengo muchas Cuerdas huidas Vamos a Curar Vamos a curarnos Y no le puse Repartir Experiencia A nadie Pero ahora Se lo pongo A no sé Qué Chicos Díganlo en los Comentarios Ahora mismo No sé Si Como si fuera A leerlos Ya mismo No En lo que estoy Grabando Vamos a ver Mochila Por cierto A Crowley En tres niveles Se evoluciona O sea Lo voy a evolucionar En tres niveles En pocas palabras Vamos a ponérselo A A Crowley Por qué Por qué Por qué Para Papá 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 Ok Ahora Usamos Repelente Max Repel Ahí Y nos Nos vamos Al pueblito Donde Donde vimos A mi hermano Un momento No, pues ya ni modo Ya estamos aquí Observen Ahí está Y nos vamos Por aquí Y es que no puedo Ponerle el split Si no Haríamos Más Cosas De verdad Pero bueno Ya estamos aquí Es más De una vez Con Quacksire Por cierto Quacksire aprendió Terremoto Es que Terremoto Super Clave O creo que ya lo tenía No me acuerdo Pero bueno A ver Para 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 Ahí Está Bien Ahora Nos vamos Para acá Esto No me va a gustar Porque Pues No van a poder ver Yo tampoco Pero Necesito Golpe roca Y Necesito A Gravelir Mira Por el momento No Por el momento No quiero No No me agarré La pif A ver Que rindos Perra Sí Ah Por cierto Chicos Eh Que Tengo un canal Secundario Que también Lo dije En mi En el capítulo 15 verdadero Que este sería el 17 Si nos ponemos a pensar Es que bueno Tengo un canal secundario Y ahí aviso todo En el mismo canal lo voy a Digo todo de lo que se va a tratar Así que Vayan a la descripción Y ahí encontrarán El video Es el único video que tengo Muchas gracias a todos A los que Suscribieron al canal A ver no hablo de Bueno pueden ser ustedes también Vamos a quitar a ¿Quién? A Tiranitar Creo Pues si Creo que si a Tiranitar No se puede que luego me arrepienta Pero a Tiranitar Y bueno Ahí explico todo de lo que se va a tratar Bueno explico Entre comillas Porque Pues lo hago con el loquendo Y tengo 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 Unos asistentes ¿No? Entre comillas Que Que es lo que Entre comillas Van a hacer el trabajo Pero Pues lo sigo Haciendo yo ¿Verdad? Así es que Pues no hay problema Pero yo como Ferrati No estoy ahí Eh Están Unos Ya lo verán Ya lo verán Vayan a mi canal Y ahí Van a Van a ver todo Es que Sin más que decir Pues Eh Que más De que les cuento Chicos Mi canal Secundario Mi canal primario Por cierto Eh Para los más antiguos Del canal Eh No sé si se acuerden Cuando subí Pokémon Rojo Fuego Pues Oh Pues que no necesitaba Que no necesitaba Utilizar el golpe El golpe roca Ahí Pero Bueno Ya Ni modo En este Centro Pokémon De todos modos Los puedo reemplazar Así es que Pues Nada A ver Quedamos el repelente Que no son gratis Eh Y veamos ¿Dónde está la tienda? La que busco La casa que busco Es esta Es esta Bienvenido Pues mira Pues mira No Me acuerdo Cuál Cuál era La verdad No me acuerdo Cuál era Cuál Le tenía Cadar Es que Voy a comprar Uno de cada uno Y ya está Voy a hablar Con el viejito También A ver De que no Que no me lo Completo Eh Cuerda Huida Retorar Todo Aquí Gran Perla Eh Tengo Una Nomás Así es que La Vendo Ahí A ver Eh Y solo me cada uno ¿Verdad? Ahí está Vaya dinero Que me acabo De gastar Aquí Ok Después Nos vamos a meter A este templo Pero Bueno Ya Será Al fin Casi Al final Es más Miren Para irme Directo Vamos a sacar A Tiranitar Y Ya ¿No? Bueno De todos modos Nos podemos ir Directo A ver Ferrapti No cures No cures Ferrapti De todos modos Nos podemos ir Derecho Ya que Pues está el camino Bien Pero quiero a mi Tiranitar De vuelta Porque Tiranitar Es Tiranitar Chicos Así que Bueno Vámonos Vámonos Y Vámonos Tiranjianos Tiranjianos ÍerFI Tiranja Tiranjianos Tiranjianos O Bueno, hoy es lunes, para ustedes, para mi mañana es lunes. Ok, no se preocupen chicos, estaba haciendo solo cuentas de los días de la semana, aquí en pleno directo, pues bueno, directo, más bien video. Más bien, porque directo no tiene nada, ¿eh? Solo estoy dentro de una cámara y ya. Ojo lo que dicho, ¿eh? Estoy adentro de una cámara. O sea, ¿se imaginan yo ir adentro de una cámara? ¡Sáquenme de aquí! ¡Wow! A ver, Ferrapti, concéntrate, concéntrate, Ferrapti. A ver, vámonos por aquí. Pa, 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 pa. A ver, Quax. ¡Quaxayer! ¡A lo mito! ¡A lo mito, Quaxayer! Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Por acá, por acá atrás. Ahí está. Nos vamos. Eh, ya es hora de dejar el capítulo aquí, pero, pero, lo voy a dejar en el pueblo, ya que, pues, falta demasiado poco. Es más, vamos a darle el polvo ese que quiere. No sé qué quiere, no sé qué quiere, pero, pero bueno, se lo vamos a dar. En serio, bueno, eh, ¿encontramos? Sí, se lo doy. ¿Eh? A ver. No he encontrado ninguna ayuda. Para mí, Pokémon. Ok. Pero, ¿a dónde fui? A ver. Esperaré que, eh, posiblemente, como se la quiero dar, el capítulo se haga un poquito más largo. Eh, veamos. ¿Esto cómo se llama? Villarrío. ¿Villa Río? ¿Villa Ámbar? O sea, sí fuimos a Villa Ámbar Pero no tenemos la medicina Eh... ¿What? O sea, ¿What? ¿En serio? ¿What? Se la quiero dar Para avanzar en el Capítulo 16 Pues... Para avanzar Así que, bueno, vamos Rápido Vamos lo más rápido que pueda Eh... Me gustaría tener vuelo Para ir... ¡Fua! ¡Fua! Rápido Y ¡Fua! ¡Fua! Para ir ¡Fua! ¡Fua! Chicos Para ir con el ¡Fua! A ver... Eh... Vamos Que al cabo... Si me reta alguien Pues... La verdad Me vale Porque... Tengo a mis Pokémon En el nivel 47 47 O sea, que me estás diciendo 47 No es cualquier broma, eh O sea, con el nivel 47 No es cualquier broma La verdad Así que, bueno, vámonos Pa... Pa-para-pa Por cierto Eh... Lo que les estaba contando O no me acuerdo Si se los conté o no Para los más viejos del canal Repito Eh... Por si... Ya lo dije A ver Para los más viejos del canal Eh... Si... No sé si se acuerden De Pokémon Rojo Fuego Cuando yo lo subí Que lo subí con un celular Todo Shafa Calidad Super Super Kakata Super Kakuta Si se acuerdan de esta serie Pues bueno Voy como especial Ojo eh Que estoy dando aquí Ya el especial Pero bueno Ferrap Que te estoy desviendo mucho eh El especial Dos años En Youtube En Cuando Cuando termine esta serie A ver No quiero más repelente Que no cuestan baratos la verdad Pero a ver Ok Este no es Ahí está Lo raro Es de que ya habíamos hablado con él eh Pero bueno Perpapapapapapa Perpapapapapapapapapapa Me ha dejado Y bueno Me hubiera gustado Hacerla un dual lock O sea el primer dual lock De mi canal O me hubiera gustado Hacerla un hard lock Pero está Complicada Es lo único que voy a decir Está Complicada la región Entonces Voy a calarla poquito Cuando tenga el juego Obviamente Y posiblemente Depende como se Depende como se me haga La dificultad Porque el creador Dijo que va a tener Dificultad Así que bueno Depende como se me haga la dificultad Pues lo voy a hacer Lo que O no Es lo único que digo Es lo único Que digo Pero A ver Que debo de tener Que debo de tener Un tema de conversación A ver Que me tengo que apurar Que me tengo que apurar Para terminar Para terminar el capítulo Porque no quiero Estar Media hora Hablando Aquí Así que Creo que ya llevo La media hora Creo No sé Creo que no O no sé Donde la verdad Así que bueno Vamos Vamos por aquí Rápido 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 A ver Podría tener La bicicleta Ya podría tener La bicicleta Pero pues no En este juego No hay ¿De qué pariente Eres? A ver Ahí Y no me da nada No me da vuelo Ni nada Vaya Basura Bueno chicos Voy a dejarlo aquí Mañana Nos vemos Con más Like Suscríbanse Comenten Y síganme En mi Twitter Y bueno No Suscríbanse A mi canal Secundario Que lo tendrán Aquí abajo En la descripción Adiós